Perdona, si es por esa persona no hay errores que vayan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me hago un día levantar Una roya en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho y mi cuerpo mi corazón te quiere amar Con una edición no tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Depende tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Tu sol y la tormenta también será parte del camino Quiero ser contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Me ves toda la vida contigo, seré tu marido, amarte mejor en mí Y de eso como yo de tus hijos siempre estás en mi mente Dime a la mañana, soy el presidente Déjate a mí, mi corazón no te miente Dime a la mañana, soy el presidente Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Tu sol y la tormenta también será parte del camino Quiero ser contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo